Hola a todos rojoadictos, soy Banet y te voy a enseñar todo sobre el dispenser y el dropper. Son dos bloques con una utilidad casi idéntica y que tiene un crafteo también calcado. Hacen lo mismo y actúan de la misma manera. Reciben un pulso y sueltan un ítem. Bueno, lo soltarlo no siempre. Y es que el soltador siempre va a tirar el ítem. De igual lo que ocurra, siempre lo va a tirar. No importa que ítem sea. Lo va a soltar como si tú lo soltas en tu inventario. Por el otro lado, el dispenser depende. Y es que hay ítems, por ejemplo, unas cizallas, un polvo de hueso, cosas de ese estilo que las va a usar como si fueses tú. Y las otras, las que no puede interactuar, las va a tirar. En general, interactúa con todo. Ten en cuenta que tiene unos requisitos. No puedes quitar el aire ni nada por el estilo. Vamos, que te sirve para todo. Simplemente tienes que dar las condiciones necesarias. Y una cosa que tienen en común esos dos cofres es que tiene un espacio de nueve casillas. Donde se escogen los ítems al azar. Aunque eso de adatorio lo veremos en un vídeo tendero de poco. Así que si te ha gustado, suscríbete al canal y pasas un amigo. De verdad, lo que más me ayuda es que se lo pasas un amigo por encima de suscribirte. Así que es todo y nos vemos en el próximo.